En Noticias 1 esta noche, el gobierno emprende barrida de cambio radical después de oposición de partidario de Vargas Lleras al referendo reeleccionista. Desde los Ministerios de Agricultura y Protección se han pedido renuncias y declarado insubsistencias. Habla el renunciado gerente de Comcaja, Yidis Medina, desmiente a Sabas y a Palacio. Reitera acusaciones y dice que ella no se compró el voto sola. Llaman a calificar servicios al director de operaciones del ejército. Presidente sugirió hace días que unidad bajo su mando no quería actuar contra el loco Barrera. Alarma por sembrado masivo de minas de las FARC en Sumapaz. En España descubrieron que estaban vendiendo un bebé por internet. Los enredos con la mafia de los dos equipos que disputarán mañana la final del fútbol colombiano. En los deportes con Germán Arango, América le apuesta a los goles de Ramos y Medellín a las atajadas de Bobadilla. El colombiano Magneli Torres campeón con el Colo Colo de Chile. ¿Y qué tal esto? Sacó el primer ICFES pero el premio se lo dio el presidente al octavo.